Dios no va a hacer lo que vos puedas hacer. Él te dice así, vamos a trabajar en equipo. Y no es que te dice, vas a hacer 50 y yo 50, no. Él te dice, vos haces lo que podés y yo lo que no se puede. O sea, vos haces lo posible y yo lo imposible. Escucha, voy a recetar a Lázaro. Lázaro, antes de hablar, perdón, quítanla por la piedra, muchachos. Yo le dije, Señor, vas a recetar un muerto. Ordenar que fuera la piedra y que salgan la piedra. ¿Por qué vamos nosotros? Esforzarnos. Si vas a hacer algo tan increíble, ¿qué es lo que te cuesta quitar la piedra? Y entonces Jesús dice, es que la piedra ustedes pueden quitar. Resucitaron muertos y ya no. Eso ya queda en mi cara. Así que, vos haces lo que vos te toca hacer. Que crean de lo posible. Y Dios te encarga lo imposible. Así es la vida del cristiano, en todo, en todo. Y Dios te encarga lo imposible.